tenemos el placer de compartir esta mañana con leonardo faña dirigente del partido revolucionario moderno dirigente del sector agropecuario de ese partido es director del día de don leonardo faña buenos días buenos días buenos días a todos ustedes y toda esa gente que le sigue buenos días un gran honor estar aquí la gente la gente sabe o la gente conoce que leonardo faña ha sido el centro de un gran escándalo que concluyó hace poco con el descargo judicial en una acusación que se le formuló de haber agredido o intentar agredir sexualmente a una empleada del día de la directora financiera quisiera iniciar preguntándole sobre el desenlace de esto qué experiencia le deja o que entiende que puede ser útil para usted para su familia y para la sociedad a partir de lo que ocurrió bueno es un ejemplo que sirve para mucha gente no solamente para mí y a mí me ha dado una gran experiencia de saber verdad que yo estoy identificado con los principios del presidente de la república de qué y estoy de acuerdo cualquier funcionario sea público o privado se le haga una acusación no importa la que sea sea verdad o sea mentira tiene que ser investigado estoy de acuerdo con eso y nadie nadie absolutamente nadie puede ponerse bravo por eso yo nunca me puse bravo ni cuando estuvo preso ni cuando tuve pronto cuántos días usted tuvo 38 38 días presos y el caso duró siete meses y 16 días si yo siempre a veces me daba pique coraje verdad pero lo dominaba en mi cabeza no lo deja pasar mi corazón entonces yo sabiendo que era una falsa era una mentira pero también corroborando con la idea del presidente de la república de que haya una justicia independiente hay que dejar trabajar la justicia entonces en eso yo me concentré dejar que la justicia hiciera su trabajo me presenté me ofrecí 80 mil veces le pedí audiencia a los investigadores le ofrecí mi teléfono que tiene gps porque el teléfono mío se desapareció de la oficina un día y yo se lo ofrecí para que ellos investigar a donde ese teléfono fue a parar porque salió una serie de cosas whatsapp que yo nunca la hice o sea su teléfono se le desapareció de la oficina siendo usted director del día de 6 y que nos reportó la desaparición de ese teléfono si reporte pero y yo pensé que como apareció al otro día y donde apareció allá mismo la oficina no pudo ser que a usted se le olvidara el teléfono y lo dejó ahí después lo recuperó no lo que pasa que yo como tú sabes cuando yo recibo tanta gente y principalmente los martes eso eso era fila de gente entonces yo soy de las personas que no me gusta dejar que la gente es que va a ver me a mí me ve hubo un daño y perjuicio contra leonardo faña 38 días preso bueno exposición en la televisión gente hablando y dañando su honra todas esas cosas faña va a dejar todo eso así va a pasar la página no habrá una contrademanda contra una litigante temeraria el accionar que va a pasar con este caso hasta ahí llegó ya bueno yo soy una persona que tenga un principio de de mi casa de mi madre cuando yo iba a santiago yo siempre dormía con mi mamá y mi mamá siempre era muy religiosa y no me dejaba acostar a dormirme yo dormía con ella en la misma cama no dejaba que yo me doy mira si no rezaba un padre nuestro y siempre me decía el leito si alguien te hace un mal alete un bien que dios te lo va a pagar se lleve con basado en esos principios perdoné a todo el mundo todo el que me hizo daño que me quiso maltratar que actúo contra mí está perdonado para baña baña antes de antes de esa parte yo pienso que quizás sea útil para la gente que lo está viendo en este momento y es un poco atrás como como se inicia esto es decir de repente la señora que le acusa retira la acusación hubo quienes dijeron que se le pagó un dinero para eso después que ella retira la acusación se decide la exploración asunto de acción pública seguir con el proceso yo creo que son dos cosas que deben ser respondidas una primero si hubo acuerdo o no con la señora que retiró la acusación y lo segundo como después de que ya la retira a usted deciden seguirle un proceso bueno acuerdo nunca hubo yo tengo tres principios básicos en mi vida que lo llevo a cabo es ni sobornos ni me dejo sobornar mi robo y dejo que nadie roberto que yo sepa que robó se odio porque le cago arriba y tercero no consumo droga no sé querer acusarme a mí de que yo debo yo usar drogas eso es imposible no hubo acuerdo dinero con el señor hombre que acuerdo porque yo como puedo llegar puedo si tú lee mi declaración ya desistió el caso pero no sabría que preguntárselo a ella porque yo sé que tenía presión de otro lado ella sí tenía que tener verdad entonces de qué lado del otro lado de la oposición que a mí me ha perseguido el gobierno anterior me perseguía a mí a mí pero y el gobierno no es gobierno el anterior mejor ahora me persigue la oposición desde la oposición la oposición y el gobierno en la oposición tenía el control de la gerente financiera suyo para poner a la gerente financiera suya operar contra usted de alguna gente en el ministerio público tiene control usted se ha preguntado qué habrá pasado por la cabeza de esa mujer porque la gerente financiero de pacha con el jefe entonces de repente para que esa mujer se le ocurra algo así contra su jefe que habrá pasado por la cabeza de esa dama bueno habría que preguntarse ella tiró el panfleto y por ahí mismo y se fue no se sabe dónde está en queda en que no la quiso usted complacer si fuera el caso no no porque nosotros trabajamos en comunidad aquí hay gente que trabajan conmigo no es un nombre que trabajó con un apego a los principios éticos morales y siempre me llevo bien con todo el mundo vamos a ver la segunda parte después de que se tome ese cafecito santo domingo quiero insistir la segunda parte muchas gracias lo otro es después de que la dama desiste retira la denuncia que había hecho mucha gente pensó yo entre ellos que eso terminaba ahí pero ahí fue que eso tomó fuerza porque o como bueno ya eso es ministerio público bueno que ellos de una explicación porque me persiguieron a mí si todo decía que era falso incluso que la entrevista que hicieron ayer era falsa sólo que el dato que daba eran falsos decían el análisis que ellos mismos hicieron el análisis psicológico el análisis toxicológico le hicieron cuatro y salieron negativos y lo que hicieron fue que lo escondieron nunca lo enseñaron y lo dieron tras una combinación contra usted porque de ser así hay que preguntarle a ellos ese mismo estado en el ministerio público representado que actuó amparado en el concepto del orden público una cuestión de un daño a alguien una persona físico mental de todo tipo también no pudiera accionar contra ella por gastos que puso al estado a asumir ya y a llevar a cabo personal ahora hombre usted encerrado habría que darle la comida atenderlo gastar un dinero el estado que usted opina de eso bueno debiera y usted por qué no la demanda por lo que te dije llevándome siempre mi mamá murió recientemente hace un año y pico y siempre me decía así yo siempre he sido perseguido cuando estábamos con el asunto de la visita sorpresa a mí me montaron un retén en la misma puerta de la oficina del frente agropecuario con 40 guardia y policía un retén por las críticas que te hacía al programa de visita sorpresa y un día trataron el 18 de enero del año 2017 me pusieron droga a mí en mi vehículo me pusieron un me llaman un calzo y el caso tenía droga dentro pero dios siempre me han protegido y usted sabe que sucedió y cuando yo estaba en guananico en una reunión política veníamos subiendo en la capital me tenía con una brigada de revisión para cuando yo entrara revisarme a mí y encontrarme droga pero dios que protege a sus fieles tocamos tuve un accidente ese día antes de entrar a la capital entrando estoy cerca del mercado santo domingo por ahí por el solado cuando fue a recartar no un compañero o ser sedeño en una camioneta nosotros pasamos todo lo que había en la guagua a la camioneta yo agarré el calzo lo encontré raro porque yo no uso calzo era un palo como sucio ahora lo encontré pesado y lo entré en la camioneta y después lo volvía lo devolvía la al agua agua mía que quedó de barata entonces nosotros la mandamos con una grúa y nos fuimos la camioneta por eso después yo vi la brigada que estaba haciendo requisición y la droga esa dónde está y esa droga qué pasó bueno yo tengo un militar amigo al cual le debo mucho porque siempre me ha orientado y me ha dicho mira te da esto ese día se pasó hoy día llamándome por como yo estaba en guana ni con los teléfonos no se oían bien y yo lo digo yo lo llamo la noche cuando llegue o mañana y era para avisarme es dinero usted aspira a volver al instituto agrario dominicano o aspirar a otro cargo bueno donde el presidente decida yo soy un hombre que me debo al partido revolucionario moderno un partido que está haciendo una transformación general de la república dominicana no sólo en la en la justicia sino también en la producción alimentaria del país y yo soy un hombre que lo que único que sé es producir alimento dedicado a mi vida ayudar a los productores tengo 48 años de servicio profesional y mi misión es volver al tren gubernamental porque yo trabajé para eso y hacer un trabajo ayudar al presidente necesita ayuda todo el asunto de los precios de los alimentos eso es un relajo y ese relajo hay que acabarlo y yo soy parte del que puede acabar con eso yo y un equipo que hay que trabajar conmigo estamos preparados para acabar con ese relajo aquí los precios no pueden estar a lo loco esto tiene que ser controlado desde el productor hasta el consumidor porque el producto hay que ponerle un límite tú te puedes ganar un 25 por ciento en lo que tú siempre pero tú no te puede ganar un 200 por ciento y aquí hay gente que se gana un 200 por ciento e igual que hay que regular el asunto de las importaciones aquí hay alimentos y le pongo por él por ejemplo el ajo que viene de china que llega aquí a 30 pesos la libra con todo pago y fleste seguro todo de monte 30 pesos y entonces las amas de casa tiene que comprar un ajo a 350 a 370 pesos y porque eso no puede ser así entonces todo eso tiene que ser regulado pero pero el gobierno ha decidido faña cambiar el esquema de los permisos de importación con usted decía era un discurso suyo que eso encarecía las cosas ahora no hay ya no sé no 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 se ponen en una bolsa como anteriormente se está dando directo cree que eso realmente puede beneficiar al consumidor o está ocurriendo así ha mejorado a lo que se hacía antes porque antes de hacías una supuesta bolsa que no era bolsa nada era una gente que se reunían en una mesa y ellos se repartían las cosas si tú te quería comprar 100 libras de habichuelas tú tienes que hablar con uno de ellos tú no podía ir a comprarla y además ellos la vendían al que lo pagaran el precio más alto y eso no puede ser así el asunto del alimento tiene que ser en base a una licitación a que venda más barato no afectaría son los productores por ejemplo si el productor de habichuelas le traen habichuela más barata lo que le cuesta de producir no le afecte entonces su producción realmente nunca la van a traer más barata no nosotros podemos producir aquí habichuelas más baratas podemos pero no estamos produciendo más baratas porque porque fue a propósito a los productores habichuelas lo de papa lo de cebolla lo de ajo a lo de leche a todo le ponían traba toda la traba los créditos eran difíciles la preparación de tierra se le hacían mal las semillas que le enteraban era la misma semilla que vendían en los colmados para que la sembrar estaban produciendo una libera un quintal y medio de habichuelas por tarea y tú a estados unidos y produce 11 y 13 quintales oa china oa taiwán porque nosotros tenemos que poner un y medio tú es ahora mismo que una buena siembra de habichuelas se sacaron dos quintales y medio y nosotros tenemos capacidad no tal vez de no sacar 11 pero podemos sacar 8 8 quintales cuando saquemos 8 nosotros competimos con cualquier parte del mundo y nosotros estamos enclavados en el centro de caribe la república dominicana es una es un país dichoso prodigioso puesto ahí por la mano de dios en el centro del caribe tenemos las mejores tierras tenemos agua para botar la botamos el mar tenemos los mejores productores del mundo los mejores profesionales agropecuarios aquí hay profesionales agropecuarios científicos que saben no tenemos que traer ningún profesional del mundo tenemos que prestarle hasta los eeuu entonces qué cosa falta aquí nada más que hacer cuatro cosas primero que haya buena semilla y buena preparación de tierra segundo asistencia técnica los agrónomos hay que recogerlo hay muchos agrónomos que están en la calle otro que hasta nosotros mismos lo hemos cancelado no se debe cancelar profesionales agropecuarios hay que recogerlo entonces darle su responsabilidad tercero dinero nada se hace sin dinero hay que tener dinero para hacer las cosas y el sector agropecuario necesita 90 mil millones de pesos para producir alimentos en el país por las cuatro esquinas y estamos trabajando con una tercera parte del financiamiento estamos trabajando nada más con 30 mil millones es lo que último que porque sea cuarto no es lo menos importante es mercadeo aquí hay productores que se matan cogen y esquilan en su su casa la recogen prestado que le prestan en todo lo colmado y en todas partes sacan y siembran la cosecha y después no encuentran a quien vendérsela pero lleva un año de gobierno todo eso se ha hecho yo he visto finalmente parte se está haciendo pero todavía falta falta por hacer como valga usted ese primer año en la gestión agropecuaria del gobierno bueno yo lo veo extraordinario se inició con una decisión muy importante del presidente de la república que fue que dispuso 5 mil millones de pesos tasa cero nunca se había hecho eso para que para incentivar la producción alimentaria del país y yo creo que esa cifra hay que aumentarla y soy de lo que les recomiendo le recomendaré al presidente que aumente esa cifra ahora mismo se ha llegado a apretar 7 mil millones con lo mismo que se ha recorrido han prestado dos mil millones más pasa cero yo creo que eso se puede todos los retos principales que ha enfrentado el gobierno en el sector agropecuario en este año son el tema de los incrementos de los precios y el tema de la fiebre porcina pero particularmente esos dos aspectos cómo evalúa usted el manejo que tiene el gobierno en el asunto de los precios es terminar con ese relato como ahorita pero le explicó de una plataforma déjame decirte que las mejores informaciones de precio del productor precio del intermediario y precio del consumidor lo tiene el ministerio de agricultura tienen que hacer un ensamblaje todas las instituciones del sector incluyendo inepre el iade banco agrícola agricultura industria y comercio hay que hacer un ensamblaje entre todos para que todos trabajemos en la misma dirección ahí en agricultura usted va y le sabe los precios todos los días parece que parecería que el presidente le ha dicho a usted cosas que no le ha dicho al país parece que usted va a alguna función al ministerio de agricultura intuyo yo no yo iré a la función que el presidente disponga están ocupados los cargos el sector agropecuario tiene 39 instituciones pero están ocupadas algunas yo iré bueno pero se desocupa y alguna yo iré entonces lo otro que dice oscar de la fiebre porcina nosotros somos expertos en el manejo de la fiebre porcina y aquí hay personas que manejaron eso como por ejemplo orlando sánchez díaz que fue el que dirigió el plan de la erradicación de la peste porcina con mucha experiencia y junto con él un grupo grande de profesionales porque la peste porcina la única manera de terminar con eso eliminando los cerdos todos los cerdos todos eso fue lo que se hizo en el 78 todos los en el gobierno está operando contrario dice que está acercando la fiebre la peste porcina para dejar libre a la zona donde no ha llegado la verdad me explicarte porque aquí hay granja tenemos una ventaja ahora y aquí ahora tenemos granjas que tienen altísima control y calidad y ya hay otra cosa que no lo teníamos antes antes nosotros tuvimos que matar todos todos los cerdos no quedó uno cuando vino a la repoblación porcina que ya estuvimos que traer cero americano de dos blanquitos ahora nosotros tenemos granjas que hay que protegerla ahora protegerla no es que la palabra no protegerla es que tenemos que coger cinco kilómetros a la redonda de esa granja sacrificar todos los cerdos que hayan ahí todos nuestras patios si de trapatio o granja pequeña como para proteger la granja grande para que podamos nosotros mañana usar esa granja para la repoblación porcina entonces que sean sanas pero hay una ventaja que tiene el gobierno nosotros le hacemos la prueba a los cerdos si el cero está tiene la peste porcina se sacrifica se hace una fosa se tira en la fosa se rellena de cal primero y después tierra y ahí terminamos con ese control ahora los cerdos que están buenos los cerdos que están sanos el estado lo que tiene que hacer es congelar los los sacrificios hay una sugerencia que dicen que le están haciendo al presidente de la república para designar una comisión especial acto caso fiebre porcina parece que usted pudiera ser el candidato para presidir esa comisión no porque hay otro que sabemos que yo tiene que ser un médico veterinario uno que se sepa de eso yo recomendaría a esa gente que trabajaron con holandos sánchez día uno de ellos porque eso saben y tienen el control manejan eso y son especialistas en esas cosas gracias por su tiempo muchas gracias de ustedes para servirle leonardo fañas dirigente del prm a ustedes gracias por estar con nosotros mañana de vuelta como de costumbre a partir de las 5 de la madrugada